Muy buenas chavales, me preguntáis muchísimo últimamente por portátiles para estudiar desde casa, para trabajar desde casa, que analiza alguno y que sea barato. Y la verdad es que últimamente ya he analizado alguno, pero el de hoy es todavía más barato. Es un portátil de gama de entrada prácticamente para casi cualquier presupuesto y la verdad es que cumple muy bien para un uso básico. Así que en el vídeo de hoy vamos a analizar el portátil Chewy Gemini Pro. Un portátil que está genial en relación calidad-precio y que además me van a ofrecer un cupón de descuento desde la marca Chewy para que podáis aprovecharlo. Así que en la descripción del vídeo os voy a dejar enlace con cupón de descuento, con enlace para comprarlo y demás. Así que nada, vamos a ver qué tal es, cómo rinde y si merece o no la pena este portátil Chewy. Bueno, para empezar quiero decir que este portátil me parece muy bonito. Un portátil de gama de entrada de apenas 350€ que tiene un acabado totalmente en metal. Unos acabados redondeados, bastante bonitos. A mí me ha llamado la atención porque me parece realmente bonito para el precio que tiene. Tenemos que decir además que tiene un teclado retroiluminado, eso a mí me llama la atención. Me parece también genial que siendo un portátil baratito pues tenga también estas características. También es súper delgado, o sea, prácticamente no ocupa nada. Es el portátil perfecto si quieres llevártelo para un viaje de trabajo, para un viaje de estudio o para llevarlo a la universidad todos los días, ese tipo de cosas. Va a ir genial, está genial en ese aspecto. Además decir que no pesa apenas nada, un kilo y medio, un poco menos de kilo y medio pesa. Así que lo podéis llevar con comodidad en una mochila, incluso en la mano, vaya, es bastante cómodo. Si echamos un vistazo a los laterales vamos a ver que es tan finito que la verdad es que no dispone de muchos puertos y demás. Conexiones que tenemos, por un lado tenemos el puerto de corriente y un puerto USB tipo C. Ya sabéis que a través del puerto USB tipo C podemos sacar luego distintas conexiones. Y por el otro lateral tenemos un puerto USB y también tenemos Jack 3.5mm para auriculares y un slot para tarjetas microSD. Esto viene genial, por ejemplo, para vaciar la tarjeta de tu teléfono móvil microSD, hacer una copia de seguridad sin necesidad de un lector de tarjetas ni nada de eso. Ya veis que tiene pocos puertos, pero sí que es verdad que a través del USB C ya sabéis que podéis comprar algún tipo de adaptador. Yo tengo, por ejemplo, uno que me permite tener salida HDMI, me permite tener algunos puertos USB extra, en fin, hay distintas opciones, incluso algunos que incluyen también puertos de red, RJ45. En fin, echad un vistazo por Amazon que hay un montón de productos de este estilo que tienen un montón de puertos adicionales que podéis sacar a través del USB C. Si echamos un vistazo al frontal podemos ver también que tiene una webcam en la parte superior y una cosa destacable en este caso es que la webcam es mínima, es un puntito muy pequeñito. Y podéis ver como los marcos de este portátil son bastante finos. Oye, estamos ante un portátil, como os he dicho en todo momento, de gama de entrada y la verdad es que está genial que tenga esos marquitos tan apurados. Una pantalla que está muy bien, de la cual vamos a hablar ahora y la verdad es que unos acabados sorprendentes para el precio que tiene. ¿Qué hay de la pantalla? Bueno, es un portátil de 14 pulgadas, eso es importantísimo. Es además IPS y tengo que decir que la relación de aspecto es 3 a 2. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que es un poco más alta la pantalla. Por tanto, no es tan panorámica con un portátil con relación de aspectos 16 novenos. De esta forma vemos más contenido. Sobre todo viene muy bien si estás viendo a lo mejor una presentación en PowerPoint, si estás viendo PDFs o una tabla de Excel. Ese tipo de contenido se va a ver mucho mejor en una pantalla 3 a 2 que en una 16 novenos. Así que nada, simplemente tenerlo en cuenta es un detallito que no está de más. ¿Y qué resolución tiene esta pantalla? Esto os va a sorprender. A mí me sorprendió. Resolución 2K. En un portátil tan pequeño, tan compacto, tal y cual, resolución 2K. Y además se ve muy bien. Es verdad que los colores y todo eso están muy conseguidos. Por supuesto, puedes jugar un poco con el brillo y ajustarlo a tu gusto, pero la verdad se ve perfectamente. En mi caso, a mí me ha gustado mucho la experiencia. Sí que es cierto que no se puede comparar con un portátil de gama alta, pero la verdad es que el acabado, incluso de la pantalla, es brillante. Sí que es verdad que se ven algunos reflejos, según en qué ángulo lo mires, a veces se puede reflejar la luz del sol y tal, pero oye, no me parece tampoco un gran inconveniente. Se ve bastante bien la pantalla, resolución 2K. A mí me ha sorprendido para bien que tenga esta resolución. Y evidentemente muchos dirán, bueno, pues si tiene esa resolución necesitamos un procesador lo suficientemente potente como para moverlo. En este caso, el procesador es un Intel Celeron de 2,7 GHz y 16 GB de RAM. También me ha sorprendido que tuviese tanta RAM. Esto nos viene genial, sobre todo a día de hoy, cuando estamos navegando por Internet y no paramos de abrir pestañas una tras de otra, que es muy normal, la verdad es que se satura muy rápido la RAM. Y es muy bueno que tengas 16 GB porque puedes navegar con Internet con bastante fluidez. Puedes ir ahí, navegando por páginas web tipo YouTube, que si Instagram, que si navego en algún foro, lo que sea, la verdad es que funciona bastante bien. A mí personalmente me ha gustado mucho el disfrutar del contenido multimedia en el portátil porque no estaba tan seguro de que fuera a ir bien, pero sí que va genial tanto en YouTube reproduciendo contenido incluso en 4K como también en Netflix. Lo podéis hacer. Mucha gente, la otra vez que dije esto en un vídeo, me dijo que cómo iba a ser que un portátil que tiene resolución 2K o Full HD reproduzca contenido 4K. Y tengo que decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aunque la pantalla sea solamente 2K, tú puedes poner un vídeo en 4K. Es verdad que tú no vas a poder disfrutarlo a 4K, pero vas a reproducirlo en 4K. Esto simplemente nos sirve para probar la potencia que tiene el procesador, si es capaz o no de mover este tipo de vídeos. Y en este caso sí que es posible. Tiene cuatro núcleos, tiene potencia de sobra para mover vídeos en 4K. Es más, para haceros la prueba, lo he conectado a mi tele. Mi tele es 4K, le he enchufado un cable por HDMI y os muestro cómo es capaz de reproducir sin ningún tipo de problema el vídeo en 4K. Es más, cuando tú conectas la tele, te puedes ir al apartado de resolución de tu portátil y ponerlo en 4K para todo, incluso para el escritorio o si quieres utilizar alguna aplicación viéndolo en tu tele en pantalla completa, pues puedes verlo totalmente en 4K. ¿Es capaz de moverlo este procesador? Sí, sí es capaz. Puedo hacerlo sin ningún problema, yo he estado reproduciendo varios vídeos moviéndome por YouTube y sí, va bien. Así que lo dejo claro porque luego muchas veces hay dudas con estos temas. Pero bueno, ¿qué tipo de potencia? ¿Para qué sirve este portátil realmente? Yo creo que este es el portátil ideal si necesitáis, como os digo, un portátil de trabajo. La tablet se os queda un poco corta porque necesitáis escribir, pues no sé, realizar un poco algunos trabajos o cosas así, tomar apuntes. Esto es ideal para estudiantes, es ideal para gente que lo necesite para trabajar, para gente que necesite, por ejemplo, trabajar en la nube, utilizar Google Drive, utilizar, pues no sé, las aplicaciones ofimáticas típicas como Word, Excel, PowerPoint, leer PDFs, ese tipo de cosas, ¿vale? Tomar, como os digo, algún apunte. Por supuesto, para disfrutar de contenido multimedia o para navegar por internet. Por supuesto, también podéis incluso hacer alguna miniatura con Photoshop o algún detallito de ese estilo. Se puede hacer sin problemas, pero sí que tengo que recordaros que este portátil no lleva una gráfica dedicada. La gráfica es UHD Graphics 600, es integrada dentro del procesador y aunque capaz de mover bien vídeos en 4K y demás, tampoco se le puede pedir mucho más. ¿Es este un portátil bueno para jugar? La respuesta es no. Yo no lo utilizaría para jugar, no va a poder mover casi ningún juego actual a una buena calidad gráfica. Por supuesto, si juegas algún juego tipo indie, algún juego que tenga muy poco requerimiento, puede ser que te permita jugar levemente, pero no va a llevar una buena tasa de FPS y demás. Yo no lo recomendaría para jugar, ¿vale? No es un portátil diseñado con ese propósito, es más bien un portátil para estudios, para trabajo y ese tipo de cosas, para navegar por internet y para eso cumple de sobra. Ya que reproduce contenido multimedia, muchos se preguntarán qué tal es el sonido. Bueno, el sonido tengo que decir que es aceptable, tampoco podemos pedir mucho más teniendo en cuenta la gama del portátil, pero suena bien. ¿Quieres ver una peli en un momento determinado en tu portátil? Puedes hacerlo. Pero ojo, porque aquí sí que quiero hablaros de un tema importante. Tiene un chip Wi-Fi 6, eso quiere decir que si en casa tenéis un router Wi-Fi 6, vais a poder disfrutar de velocidades increíbles y la verdad es que en mi caso yo he estado reproduciendo los vídeos en 4K por Wi-Fi sin ningún tipo de problema. Y también podéis utilizar el Bluetooth 5.1 que trae integrado para que le podáis conectar, por ejemplo, un altavoz Bluetooth externo si queréis mejorar la calidad de sonido o para conectarle algún dispositivo como un ratón inalámbrico, un teclado o ese tipo de cosas. Muchos se preguntarán qué tal es la batería de este portátil, la verdad es que dura fácilmente unas 5 horas, 5 horas y pico dependiendo del uso que le des. Además tiene distintos modos de rendimiento, cuanto mayor rendimiento obviamente menos nos dura la batería, pero sus 5 horas aproximadamente las hace sin problema. En definitiva, tengo que decir que en relación calidad-precio es un portátil ideal. Casi la mayoría de usuarios que usan el PC, ya sea para estudiar, ya sea para tomar apuntes, ya sea para hacer pequeños trabajos de clase y ese tipo de cosas, yo creo que es perfecto. Como os digo, por 350 euros apenas que cuesta, os dejo en la descripción del vídeo ese cupón de descuento, os dejo el enlace para que podáis aprovechar las ofertas. Y si tenéis cualquier duda, yo Rubén, yo tengo esta duda, ¿me serviría este portátil para este trabajo concreto? Preguntadme y yo lo resolveré. Pero ya os digo que es un portátil un poco para uso básico, desde luego si eres diseñador 3D o eres programador de aplicaciones así que necesitan mucha carga y tal, necesitarás quizás algo más potente. Esto tiene un uso un poco más básico, pero la verdad es que en relación calidad-precio me ha parecido excelente y por eso os he traído el vídeo. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y hasta la próxima.